¡Seguimos repasando el año 2016 del certamen argentino de motociclismo! Estas son imágenes que pertenecen a la primera de las series de la categoría 110 menores, segunda fecha de la 39ª temporada del CAM. Estamos en el circuito Natatorio Parque del Unión Fútbol Club en Totoras, en el departamento de Iriondo, en la provincia de Santa Fe, en la fecha récord del 2016, que quedó a solamente tres pilotos en la discusión de alcanzar precisamente lo que fue el récord en el 2015 en este mismo circuito, en el circuito de Totoras. 249 y hubo 246 en Totoras, 44 de ellos de esta divisional, la 110 menores, cuatro tiempos promocional, que comenzaba con el campeón de la categoría Agustín Benítez, el de Concepción del Uruguay, tomando la primera ubicación. Inconvenientes para el piloto de Concordia, para Emilio Rodríguez, también para Lucas César, el de Mina Clavero, y en la segunda ubicación y en la tercera, dos cordobeses, cuando el que se iba al suelo era Juan Pablo Nieto Cabrera. Inconvenientes para el piloto de la máquina número 42, se le barría desde atrás, iba al suelo. También pasaba lo mismo con Rodrigo Bojorque, que quedaba retrasado. El que no se retrasa y marcha en la primera ubicación es el 1 con el 1, Agustín Benítez, el piloto de Concepción del Uruguay, el del equipo del RR Escape de la familia Costa de Rafael, seguido de Andrés Santomás, el hombre de la máquina número 10, de Canals, al sur de la provincia de Córdoba, con otro cordobés, estamos hablando de Mateo Suárez, el de Oliva, con la máquina número 39, que marchaba en la tercera ubicación. Agustín Benítez había sido el de mejor registro el día sábado, con un tiempo de 24, 971, a los 600 metros del circuito más extenso, más largo que tiene el CAM. Allí va Benítez, Santomás Suárez y Ciro Podersich, el de Justinero Pose en la cuarta ubicación, luego Emilio Rodríguez, Franco Lutri, el de San Francisco, la provincia de Córdoba, con la número 21 en esta, la primera de las series del 110 menores. El 75 y el 165 pertenecían en esta primera de las series de Agustín Moyano, en la tercera ubicación, marchaba, en realidad marchaba en la quinta ubicación, pero terminaría siendo tercero en la primera de las series, porque aquí comienzan los inconvenientes entre Agustín Benítez y Andrés Santomés. Digo, inconvenientes que se terminarían definiendo por parte del comisario deportivo, porque Antomás ya está a los escapes de Benítez, ya está prácticamente en la lucha por la primera ubicación, se abanica Benítez, se abre para entrar más cerrado a la curva número 1, luego para tomar la curva número 2, va Antomás detrás de Agustín Benítez, estamos en la recta opuesta, intenta por afuera el de Canals, derrapa a su estilo, a su manejo con ese codo izquierdo elevado, buscando el cielo en cada una de las curvas Agustín Benítez, y nos vamos con Suárez y con Rodríguez, en la lucha por la tercera, cuarta ubicación, y va Rodríguez por Suárez, Juárez, perdón, y termina siendo el tercero, el piloto de Concordia. Va Antomás por afuera, hay algo más de mecánica en esa moto del piloto de Canals, Benítez sigue siendo el puntero, fue líder durante toda la competencia, último giro, se abre Antomás en plena recta, va detrás de los escapes de Benítez, lo va a superar Antomás a Benítez, toca la rueda trasera de Benítez, y queda en plena recta, tremendo golpe, queda tendido, prácticamente inmóvil, el piloto de Canals, Benítez se mueve un poco, y esta maniobra, que termina con Antomás en el suelo, termina siendo considerada por los comisarios deportivos como antideportiva, y Benítez, por más que reciba la bandera de cuadros, luego fue excluido por maniobra antideportiva. Ganaba la primera de las series, literalmente, pero luego Emilio Rodríguez terminaba quedándose con la victoria, seguido de Franco Lutri, Agustín Moyano, Lucas César, Julián Baraldo, los primeros cinco que se metían a la final, luego de que fuese atendido Antomás, por suerte, sin inconvenientes, y Benítez excluido por esta maniobra. Tres minutos treinta y uno, cuatrocientos setenta, el tiempo de la competencia de la primera de las series. Y ahora sí, nos metemos en la segunda de las carreras, con Eric Tolesco, que había sido el segundo mejor tiempo de clasificación, a trescientas dieciséis milésimas de Benítez, con Ramiro Clivio, en la tercera ubicación de clasificación, Santi Cañas, Josué Vietti, el piloto de Santa Clara de Buenavista, ahí lo vemos a Franco Bertolini, haciendo señas para la cámara, Serrano, luego Juan Manuel Fernández, muchos pilotos que luego no se presentaron en el resto del campeonato, sí Chávez, el Gonsi Chávez, el de la banda, porque Totoras, como le decíamos, fue el de mayor concurrencia, con Bustos, que llevaba la número cuarenta y seis, en esta, la serie número dos de menores del ciento diez, del certamen argentino de motociclismo, un Bustos que se dedicó luego a la ciento veinticinco internacional, pero también probó en el ciento diez menores, Eric Tolesco tomaba la punta, sacaba algo de diferencia, ya en el comienzo, el hombre de Venado Tuerto, sobre Santiago Cañas, el de Villa Cañas, dos santafesinos del sur de la bota santafesina, comandando las acciones en esta segunda de las series del certamen argentino de motociclismo, y aparece Kevin Krens, otro santafesino, pero de San Carlos, de San Carlos Centro, tres santafesinos en la primera, segunda y tercera ubicación de aquel domingo 27 de marzo de 2016, en la segunda de las series se levanta la ramera roja con la fuerza del viento que hace ese efecto en la espalda de Tolesco, saca ya diferencias sobre cañas, sobre todo santafesinos, porque además de cañas de Kevin Krens, aparecen luego más santafesinos, por ejemplo, Josué Vietti, aparece Franco Bertolini, todos de Santa Fe, el de Santa Clara, el de Colonial Dao, aparece también Sereno, Emiliano Sereno, el de San Carlos Centro, es decir, las primeras seis ubicaciones, todos pilotos de la provincia de Santa Fe en esta segunda de las series del certamen argentino de motociclismo en la temporada 2016 de la categoría 110 menores, una categoría que nació allá por el año 2009 por iniciativa precisamente de varios pilotos que ya en los zonales corrían con esta categoría que se inició con todas las motos incluidas en una misma divisional y luego se separó por edades en menores y mayores y hoy concentra casi el 50% del parque de motos del certamen argentino de motociclismo. Imagínense que entre las 110 menores que fueron 44 inscriptos y 60 de 110 mayores, estamos hablando de 104 corredores sobre 243 que se inscribieron, casi el 50%. Mira para atrás, Crencia lo tiene a Bertolini en las espaldas, también así a Josué Vietti, el piloto de Santa Clara, también aparece Emiliano Sereno, Román Seracio, el piloto de la máquina número 77, luchando por meterse entre los primeros cinco porque fueron tres series, claro, y de esas tres series los primeros cinco fueron directamente a la final porque después hubo repechajes o repesca, como le dicen en Europa. Va Bertolini por la posición de Crens, no da lucha el de San Carlos, se mete Bertolini, pasa a ser el tercero en competencia mientras Eric Tolesco, en otra cosa, el subcampeón de la divisional, sacando diferencias sobre el segundo en competencia sobre Santiago Cañas, el piloto del equipo urdiales, la imagen se queda desde atrás con el piloto de Venado Tuerto, la lucha estaba aquí por la tercera ubicación. Crens quiere volver a ser tercero, le mete de la moto, resiste Bertolini, aparece Josué Vietti en la quinta ubicación, la lucha por los primeros cinco lugares, claro, valía oro esa lucha porque eran solamente cinco, cuando hay tres series se complica para los pilotos, hay que meterse entre los mejores cinco y el mejor de esta serie fue Eric Tolesco, seguido de Santiago Cañas, luego aparece Franco Bertolini, Kevin Crens y Josué Vietti, los primeros cinco, contento Bertolini, claro, iba directo a la final después, Román Seracio Emiliano, Sereno Fernández Bustos y Benjamín Cuello López que tuvieron que ir al repechaje de esta la segunda fecha del 110 centímetros cúbicos, cuatro tiempos promocional, chasis artesanales, motores 110, principalmente de las motos Honda, las Viz, como si también alguna que otra guerrero, este es Ramiro Clivio, Agustín Romero, Martín Ferrari, el campeón 2015, la categoría 50 escuelas, debutando en el 110, el Tato Díaz que hacía caras para la cámara, Tobías Martini con el piloto Chávez de Santiago del Estero, la Tato Díaz, el mecánico del piloto bandeño, estamos en la tercera de las series del 110 menores, con Seba Mancilla, el de San Guillermo y el comienzo, esta tercera serie, había cinco lugares, para Ramiro Clivio, para Agustín Benítez, para Chávez que tomaba la tercera ubicación, y Ulises Piccato junto con Sebastián Mancilla, empezaban a empujar desde atrás, Clivio es el líder, Agustín Benítez es el segundo, la máquina número 16 del Dani Chávez, es el tercero, Tobías Martini y Martín Ferrari, los primeros cinco, ahí va el tres, el piloto del RR Escape, se abanica para un lado, para el otro, Agustín Benítez para aprovechar la succión, para ver dónde va a meter la moto, una que humea, algún problema, en alguna de esas motos, que iban en el segundo pelotón, humea un poquito, va Romero por Clivio, y Chávez por Romero, empiezan a sacar algo de diferencia, los primeros tres, estamos en el circuito natatorio, Parque del Unión Fútbol Club, Romero va por adentro, Clivio se abanica, Chávez aprovecha, no, no aprovecha, porque la diferencia sigue siendo, algo más, los impulsores de Romero, como así también de Clivio, es el primero, Ramiro, el de, el sur de la provincia, de Santa Fe, es el líder de esta, la, eh, tercera serie, estamos hablando, de lo que fue, la, segunda fecha del certamen argentino, de motociclismo, en, Totoras, va por la posición, del de Villa Cañas, eh, Romero, pero resiste, Ramiro, Clivio, Martín, Ferrer, ya está tercero, sí, ahí está el de San Justo, en la provincia de Entre Ríos, que lo superó a Chávez, no, observamos esa maniobra, si lo vemos ahora, sobre Romero, y tenemos nuevo segundo, el segundo se llama, Martín Ferrari, el hombre, de la provincia de Entre Ríos, es el segundo, va por la posición de Clivio, resiste, el, eh, del sur de la provincia de Santa Fe, el 3 es Clivio, el 114, Martín Ferrari, recta apuesta, extensa, recta apuesta, del circuito de Totoras, Romero quiere recuperar la posición, y va por afuera, Chávez es el cuarto, ya está metido el número 6, es Tobías Martín, y el de Idiazábal, al sur de la provincia de Córdoba, marcha en la quinta ubicación, se hace entretenidísimo, la lucha por la primera ubicación, Ferrari por afuera, casi se toca con Romero, sigue siendo el 2 y el 3, en pista Ferrari con Romero, va Ferrari por la posición de Clivio, la lucha mantiene muy bien, el de Villa Cañás, la primera ubicación, cierra primero en la curva, número 3, luego en la 4, los primeros 6, así está, dos vueltas de final, la definición del primer puesto, va Ferrari por afuera, no le va a dar, Clivio tiene algo más, Romero, el Tobias Martini, el de Idiazábal va Ferrari por adentro, ahora sí me parece que Ferrari se queda con la primera ubicación, es nuevo líder, a vuelta y media del final, le van a marcar el último giro, y Tobias Martini se metió tercero, va también por la posición de Clivio, resiste Ramiro, Martini empieza a sacar algo, Martín Ferrari, perdón, saca un poquito más de diferencia, el de San Justo, Ramiro Clivio segundo, y Tobias Martini tercero, no nos da respiro, esta tercera serie interesante, lucha por un lugar en la final, cuando Clivio se le barre, aprovecha Tobias Martini, y Martini se mete en la segunda ubicación, mueve la cabeza Clivio la bronca, porque pierde el segundo puesto, pero se mete en la final, Ferrari gana segundo, Tobias Martini tercero, Ramiro Clivio cuarto, gran cuarto puesto para Ulises Picato, y quinto Agustín Romero, los que se metían en la final, en esta tercera serie de la segunda fecha, del 110 menores, ¿a dónde? En Totoras.